Estoy aquí, flotando en tierra firme, visando sobre el aire, en el medio del mar. Y no sé qué hacer para sentirme nadie, mi fe es quien me abre al guerrero que hay en mí. Yo quiero saber que se siente ser bueno en este tiempo feo de melodía gris. Y quiero intentar marcar la sugerencia en cada letra impresa alrededor de mí. Y borrar el dolor, soy el que vino y volvió. Estoy aquí, flotando en tierra firme, pisando sobre el aire, en el medio del mar. Y no sé qué hacer para sentirme nadie, mi fe es quien me abre al guerrero que hay en mí. Y no sé qué hacer para sentirme nadie. Gracias por ver el video